Preguntas tú por qué Lágrimas ves caer Sufriendo estás Y no lo puedes soportar Dios siempre a tu lado está Y no te dejará Dios siempre comprende Tus lágrimas Te cuidará Cuando herida tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Siempre está Contigo llora Y te ayuda a vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Pruebas siempre habrá Y lágrimas vendrán Cuando el dolor Va oprimiendo el corazón Jesús a tu lado está Jesús a tu lado está Él juga tu llorar Dios siempre comprende Tus lágrimas Tus lágrimas Te cuidará Cuando herida tu alma está Él la ve caer Y a tu lado Él siempre está Él siempre está Él siempre está Contigo llora Él Llora Él Llora Y te ayuda Y te ayuda A vencer Dios siempre comprende Dios siempre comprende Tus lágrimas Tus lágrimas Contigo llora Contigo llora 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 Él Y te ayuda A vencer Dios siempre comprende Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Tus lágrimas Te ayudará Quedrís Love Corazón Lleno de aflicción Clame en medio del dolor Le importa si le importa, comparte mi dolor En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador Le importa si le importa, comparte mi dolor En mis días más tristes y noches más negras le importan al Señor Le importa nada, Señor Le importa nada, Señor Solo tu Señor